Ate Noticias Asistentes Escolares Ate informa que ya están publicados los escalafones provisorios para suplencias Marcelo Delfort, Secretario Adjunto de Ate, manifestó Efectivamente, luego de un largo y arduo trabajo de las juntas de escalafonamiento Están disponibles los escalafones provisorios para suplencia de los asistentes escolares en toda la provincia Pueden acceder a ellos en la página web de la provincia O en nuestra página web www.ate.org.ar Donde van a encontrar el puntaje otorgado a cada postulante y la escuela en que se ha escalafonado Tienen a partir del 30 de mayo 5 días hábiles para realizar la revocatoria o impugnación De acuerdo al puntaje que se les ha otorgado Y luego del 5 de junio los escalafones dejarán de ser provisorios y pasarán a ser definitivos Por lo tanto entrarán en vigencia De modo que todas las nuevas suplencias que se produzcan a partir de esa fecha Deberán ser convocadas a partir de estos nuevos escalafones Y con todos los postulantes a suplencias se van a hacer los respectivos escalafones de ingreso por localidad Generada una vacante se tiene que convocar al primer escalafonado de cada una de las localidades Donde se produce dicha vacante Se encuentra abierta la inscripción a un grupo de cursos Destinados a trabajadores que se desempeñan como asistentes escolares Los cursos tienen certificación oficial y son abiertos a la comunidad Becas para afiliados a ATE Estamos dando los cursos de portero en función de mantenimiento El cual es un curso avalado por el Ministerio de Educación con puntaje para los concursos Ya llevamos dándolo en toda la provincia Y este año apostando nuevamente a la propuesta de ATE de formar la capacitación Agregamos el de higiene y seguridad en edificios públicos Ofertas de ATE Mutual Notebook RCA Pantalla de 14 pulgadas LED Procesador Intel Core i3 Windows 7 Premium 24 cuotas de 202 pesos sin interés Mayor información en ATE Mutual O al teléfono 455 5557 ATE Noticias